Política La gente de Entre Ríos ¿Dónde está la palma? ¡Vamos al plano fuerte! ¡Suena! Si supieras cuánto te extraño Tu partida dejó huella en mi alma De tu mirada, de niña inocente Me enamoré, me enamoré ¡Abrometamos con perro! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡En dónde están las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Vigo! ¡Vamos! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando, tenerte encantada ¡Vuelve! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando ¡Vuelve! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando, tenerte encantada Yo sigo esperando, tenerte encantada Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando Yo sigo soñando ¡Arriba! 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 No, ya no quiero recordar tu amor No, ya no quiero ya verte jamás ¡Más fuerte! Te llevo la tristeza de mi corazón Porque no te fuiste por tu amor ¡Ay, ay, ay! Te llevo la tristeza de mi corazón Porque no te fuiste por tu amor Pero este terco corazón No te designa en perderte Este pobre corazón No te designa en perderte Pero este terco corazón No te designa en perderte Este, este pobre corazón No te designa en perderte No te designa en perderte Este, este pobre corazón Ya no dije sin perderte Pero este terco corazón No te designa en perderte Este, este pobre corazón ¡Arriba! Entre ríos las palmas ¡Arriba! 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 Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte Los aplausos para ustedes, señores Saludos, cariño Estamos en este lindo bautizo de Ander Acosta, verdugués Bueno, a ver, saluden a las cámaras, gran faraón Saluden, 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 saluden Una transmisión en vivo Vamos a ver qué tan alegres Entre ríos, chapare A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? Levantamos las manos arriba ¿Quién sabe zapatear? A ver, que alce la mano Eso sí, los finales ¿Dónde está la cholita más sexy? Una vueltecita Completita Los que nunca se van a casar A ver, que alce la mano No sé ustedes, pero yo no quiero casarme Eso sí Para nada Y dice, así, vamos ¡Vaya, barro! ¡Vaya, barro! ¡Vaya, barro! ¡Satete! 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 ¡Vaya, armin de rompen el escenario! ¡Satete! 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 Ayer tú me has dicho que quieres casarte Ayer tú me has dicho que hablé con tus padres Ay, no sé qué voy a hacer, tengo tanto miedo Ay, no sé qué voy a hacer, yo no me atrevo ¡Rompete a mi solita! ¡A ver, entre ríos! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Rompe tu tato! ¡Beso! ¡Sacoleo! ¡Composiciones! ¡A ver, doña Armita! ¡Que nace de corazón! ¡Rompe el escenario! ¡El dueño guante rama! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Múrvete, múrvete Tú vas a ir viendo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! Ahora unita más, unita más ¡Un trinta más! ¡Múrvete! ¡Sapateando, zapateando! ¡Tú vas a ir viendo! ¡Rigón! ¡Tú vas a ir viendo, ven, ven! ¡Vamos, andamos! ¡Echo, lucho, lomazo, 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 lita marina No caerí, pobre, necaz y cacarú Lomazo, lomazo, lita marina ¡Echo, lucho, lomazo, 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 lita marina Y ahorcar ibnde, hot y agarullo mancholita marina Y a saray muhun a supapa pipa cicuni, colita marina Y o la tarisca y tach pengchip bigichic calita marina Y a saray muhun a supapa pipa cicuni, colita marina Y o la tarisca y tach pengchip giguc goodicholic calita marina E�pate un! ¡Ay, ay, ay! ¡Chino mañanero! ¡O hace hasta mil! ¡Cómo se vuelve! ¡Y con más sentida la gente de Chaparén! ¡Saltadra, saltadra, 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 saltadra! ¡Ven! 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 ¡Ay, ay! ¡Aspichaki! ¡Eso! ¡Milo! ¡Milo va a ser dispiérdida! ¡Rombo el pito de Arminia! ¡Eh! 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 ¡Donde quise! ¡Eh! ¡Eso! ¡Que va a ser! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Así me gusta! ¡Vamos a todos! Yo te quería con el alma Yo te amaba con el alma Ayer te he visto con mi amigo Luego te he visto con mi primo ¡Eh! Mosquita muerta te parece Con tu carita de inocente Así engañas a los hombres Y juegas con sus sentimientos ¡Ay! ¡Rajita! ¡Así! ¡Chapi! ¡Pusil tierna! ¡Perta huya! ¡Tablasiqui! ¡Así te digo traicionera! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Chapi! ¡Pusil tierna! ¡Perta huya! ¡Tablasiqui! ¡Así te digo mentirosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Qué bonito te mueve esa masita! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Cómo se hace! ¡Ey! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta! ¡Vamos a tomar! ¡Munacoa y munacuscaiki! ¡Uhyacuay! ¡Uhyacuscaiki! ¡Munaceta y amabuakaiji! ¡Talya topuni munacuike! ¡Sí! ¡Mosquita muerta te parece! ¡Con tu carita de inocente! ¡Así engañas a los hombres! ¡Y juegas con sus sentimientos! ¡Ay! ¡Flamita! ¡Y juegas con sus sentimientos! ¡Y juegas con sus sentimientos! ¡Munaceta y amabuakaiji! ¡Munaceta y amabuakaiji! ¡Munaceta y amabuakaiji! ¡Munaceta y amabuakiaji! ¡Y juegas con sus sentimientos! ¡¿Dónde están los forasteros?! ¡Munaceta y amabuakiaji! ¡Munaceta y amabuakiaji! ¡Sámbate adicto! ¡Sámbate adicto! ¡Sámbate adicto! ¡Sámbate adicto! ¡Eso! ¡Dónde está don Andito! Nando Rojas, al escenario por favor ¿Dónde está Nando? ¡Eso! Que venga, que venga, rapidito ¡Vamos, Nando! Yo soy forastero, señor, y no me traten mal Yo soy forastero, señor, y no me traten mal Si estoy llorando, mi vida, ¿por qué estoy tan lejos? Si estoy llorando, mi vida, ¿por qué estoy tan lejos? Tal vez sí, tal vez no, yo seré tu dueño Tal vez sí, tal vez no, yo seré tu zapateo Río Y no vas a sentir miedo Ronte el zapato, ronte el zapato, ronte tu tato No tengo a mi madre, negrita, tampoco a mi padre No tengo a mi madre, negrita, tampoco a mi padre Desde que era niño, mi vida, yo seré la llevada ¿Cómo dice? Desde que era niño, mi vida, yo seré la llevada ¡Vamos, amor! Tal vez sí, tal vez no, yo seré tu dueño Tal vez sí, tal vez no, yo seré tu dueño Tal vez sí, tal vez no, yo seré tu dueño Tal vez sí, tal vez no, yo seré tu dueño Ya me voy, ya me estoy yendo Algún día volveré Eso Y no vas a sentir miedo De la cama noche Eso ¡Venga! 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 ¡Te los aplausos fuertes, fuertes, fuertes! ¡Te los aplausos fuertes, fuertes, fuertes! Vamos a ver cuántos pasitos saben, ¿ah? ¡Y dice así! ¡Mamestros! ¡Lejo! 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 ¡Lejo llegar! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Susit! ¡Hey! ¡Hey! Vamos a ir alco Disco, 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 disco Ahora hay un palpito Y santa, 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 santa Y santa, y santa, y santa, santa, santa Ella se fue, ha cumplido el 16 Salió de casa, en busca del amor Toda la ciudad le llegó a su destino A una ciudad tan inmensuosa como el baú Vagaba por las calles buscando un rabato Alguien que le tienda una mano de amor Vagaba por fue, pegaba un así La muchacha enamorada cantaba así Estoy aquí, tan lejos de mi hogar Estoy aquí, soñando con volver Estoy aquí, tan lejos del amor Del amor, entre ríos arriba Los chicos, las chicas, los chicos, las chicas ¡Farcanas de pasito! ¡Beto! Los solteros, las solteras ¡Aguardo! ¡Beto! 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 Ella se fue, ha cumplido el 16 Salió de casa, en busca del amor Toda la ciudad le llegó a su destino A una ciudad tan inmensuosa como el baú Vagaba por las calles buscando un rabato Alguien que le tienda una mano de amor Buscaba por fue, en alguna pie La muchacha enamorada cantaba así Estoy aquí, tan lejos de mi hogar Estoy aquí, soñando con volver Estoy aquí, tan lejos del amor Del amor, de mi familia Y ahora soy el chico, el chico, el chico, el chico de la calle ¡Eso! 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 A ver, no, un poquito el pasito ¡Doña Arminda! ¡Eso! ¡Peta! Camino por las calles buscando amor, alguien que me quiera igual que yo Busco una sonrisa en algún lugar, busco la inocencia de un amor Que nadie me pregunte de dónde yo voy, que nadie me pregunte a dónde yo voy Mi vida no tiene principio ni pita, es una aventura que de todo el mundo besó Soy yo, el chico de la calle que llora por verte en algún lugar Soy yo, el chico de la calle que sueña contigo y llora por vosotras ¡Eso! ¿Dónde está tu padre Waldo Rojas? Un gran saludo con todo cariño a los guardias de su comadre y a su compadre ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Visco! 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 ¡Relo! ¡Ey! ¡Eso! Ya se cansaron Ya tocamos de todo Eso si ya Ha estado un bautista Costa y su marida Ay perdón Su esposa aún no se equivoce Eso si, se equivocaste otra vuelta Eduardo Tienes que decirme su esposa Amor de contrabando Amor de contrabando Escribse Río ¡Bunda! 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 ¡Eso! ¿Quién tiene un amor de contrabando? ¡Mueve! ¡Bunda! 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 ¡Cadera! ¡Ey! 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 ¡Vamos andando! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¡Más fuerte! ¿Será que no me quieres, me siento tan vacía? En vano yo espero, mi gato es de tu amor ¿Cómo dijo? En vano yo espero, mi gato es de tu amor ¡Arriba la palanca! ¡Mira! ¡Dejan las palas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palanca! ¡Ey! 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 ¡Eso! Este amor es de contrabando que me hace llorar Yo me vi que me quiere, pero piensa bien Tu amor es de contrabando, ¿cómo lo puedes llegar? Si nos vemos escondidas, tú lo sabes muy bien ¿Qué tiene un amor de contrabando? Este río ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Rica! ¡Rica! ¡Cadrera! 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 ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Vamos hasta el mar! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¡La suerte! ¿Será que no me quieres, que siento tan vacío? En vano yo espero, mi gajas de tu amor En vano yo espero, mi gajas de tu amor Arriba las palmas Este amor de contrabanco me hace llorar Tú me digas, tú me tienes, pero piensas bien bien Tu amor este contrabanco lo puede explicar Si nos vemos escondidas, tú dejas las palmas arriba ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Ese amor de contrabanco me hace llorar Tú me digas, tú me tienes, pero piensas bien Tu amor este contrabanco lo puede explicar Si nos vemos escondidas, la familia Costa ¡Eso! La familia de Arriba, que es ¡Sube, sube, sube! 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 ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! No me puedes dejar, tú eres mi vida, tú eres mi razón para seguirme No te puedes marchar, te amo bonita, tú eres la mujer que siempre soñaba Si alguna vez me quisiste, si alguna vez muy fuerte de ti No, por favor, no me dejes, pero muy bien, doy ya las palmas arriba ¡Ven y me se apago! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Sí, se está! ¡Ven, ven, ven, ven! Si alguna vez, me quitiste ¿Ven, ven, 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 por favor, no me dejé Hice daño, perdóname Los aplausos para ustedes, señores, con todo cariño Un capo, sacamos tu capo Sin tu amor, no me doy de amor No abuses, ya te estás cansando Cuidado, tienes que cambiar ¡Eso! ¡Ey! ¡Muélvete! ¡Fina, fina, 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 fina! ¿Dónde están los ticos de Entre Ríos? ¡Vamos a Ríos! ¡Eso! ¡Abelo Bautista! ¡Doña Armín del Pasito! ¡Fina, fina, fina! ¡Vamos a Ríos! ¡Te quiero, te amo, a ti no te importa! ¡Me pasan las noches pensando en tu alma! ¡Eso! ¡Eso! A ver el paso número tres, el tres, el tres A ver la gente de Chaparén, este pasito Los transportistas, los comerciales Vamos arriba Te quiero, te amo, a ti no te importa Me pasan las noches pensando en tu amor Muchos recuerdos me unen a ti, linda chascaña Un día que pasaste, alejate, que te está pasando Un clavo, saca otro clavo, sin tu amor, no me voy amor Dísele, no apuse, ya me estás cansando Cuidado, que te esté cambiando ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fina! 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 Un clavo, saca otro clavo, cuidadito que te esté cambiando ¡Fina! 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 Un clavo, saca otro clavo, saca otro clavo, cuidadito que te esté cambiando ¡Fina! ¡Eso! 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 ¡Fuerte! ¡Los aplausos! Bien, continuamos con música ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡Estaré yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Escriste! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Viva el salón! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Epa! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Dónde está las palmas de arriba! ¡Epa! 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 ¡Epa Quiero verte llorar No es una despedida Simplemente yo me adelanto Si algún día me quisiste Me amaste, vida mía Quiero que cuides a mi Amiquito tan querido Y cuando te sientas sola Abrázale muy fuerte Y cuando quieras verme En el interior ¡Eso! ¿Dónde están las manitos? ¡Arriba! ¡Esa! ¡Esa! ¡El interior del pasito! ¡Epa! 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 ¡Río! ¡Epa! ¡Epa! Cuando yo me muera No quiero que estés triste Quiero que recuerdes Lo mucho que nos amamos ¡Epa! Abrázame fuerte No quiero verte llorar No es una despedida Simplemente yo me adelanto ¡Epa! ¡Epa! Un día me quisiste Te amaste Vida mía Quiero que cuides a mí Amiquito tan querido Y cuando te sientas sola Abrázale muy fuerte Y cuando quieras verme ¡Dónde te vas mal más arriba! ¡Aaah! ¡Epa! 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 Que algún día me quisiste Te amaste Vida mía Quiero que cuides a mí Amiquito tan querido Que cuando te sientas sola Abrázale muy fuerte Y cuando quieras verme En el estallón ¡Epa! 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 La familia Costa La familia Bertoguese ¡Ay, ay, ay! Bautista doña Arminda ¡No se jodan! ¡Cobiclipses! ¡Veces utro bonía! ¡Esa! ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta herida! ¡Que sangre en mi pecho! ¡Tu partida! ¡Que me hace llorar! ¡Ciérvame contigo! ¡Egríce! ¡Judia! 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 ¡Dónde tú eres Egríce! ¡Ey! 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 ¡Ey Vamos atando fuerte ¿Qué te va si quieres irte? Llévame contigo, no me dejes solo ¿Para qué hiciste que te quieras tanto? Ahora ya es muy tarde, no puedo olvidarte ¿Para qué en mi pecho pusiste tanto amor? Ahora ya es muy tarde, no puedo olvidarte ¡Este herida que sangra en mi pecho! Tu partida que me hace llorar Olvidarte, adiós yo me pido Olvidarte, que difícil la fama te dio ¡Esta herida que sangra en mi pecho! Tu partida que me hace llorar Olvidarte, adiós yo me pido Olvidarte ¿Dónde están los cerveceros arriba? ¡Epa! ¡Viva las playas arriba! ¡De arriba, de arriba, de arriba, salvado! ¡Vuelve acá! ¡Epa! 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 ¿Dónde está entre ríos? ¡Qué lindos recuerdos! ¡Vamos, hasta vos! Si te vas, no pienses en volver Si te marcas, no pienses regresar Yo ya sentí, llorando cuando partí Te quedé atrás, un mundo lleno de amor En esta noche, mis amigos quiero gritar Solo por ella, que la perdí ¡Esa! Con un vaso de cerveza Con esta copa de licor Tataré de olvidarla Tataré de noyos ¡Vamos, hasta vos! Con un vaso de cerveza Con esta copa de licor Tataré de olvidarla Tataré las palmas ¡Vamos, hasta vos! ¡Y no dejáis las manos! ¡Vamos, hasta vos! Con un vaso de cerveza Con esta copa de licor Tataré de olvidarla Tataré de noyos ¡Vamos, hasta vos! Con un vaso de cerveza Con esta copa de licor Tataré de olvidarla ¡Adujame mi corazón! ¡Márcame ese pasito! ¿Dónde está Chaparén? ¡Eso! ¡El pasito! ¡Ven! ¡Epa! 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 ¡Reloz! ¡Vamos, hasta vos! ¡Esta es mi corazón! ¡Nadie lo ha querido! ¡Nadie lo ha amado! ¡Fuerpan y todo está! ¡Eso! ¿Por qué no lo adoptas? En tu corazón En tu corazón ¡Mi amor! ¿Por qué no te das cuenta? ¡Que esperando estoy! ¡Esperando estoy! ¡Esperando estoy! ¡Vamos, hasta vos! ¡Adujame en tu corazón! ¡Lévame en tu corazón! ¡No ves que estoy llorando! ¡Hazme parte de ti! ¡Más fuerte! ¡Adujame en tu corazón! ¡Lévame en tu corazón! ¡No ves que estoy llorando! ¡Dóeme la palma que arriba! ¡Epa! 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 ¡Familas costas! ¡San buenas! ¡La familia portuguesa! ¡La familia roja! ¡Arriba ese marido! ¡Ese! ¡Adujame en tu corazón! ¡Lévame en tu corazón! ¡No ves que estoy llorando! ¡Hazme parte de tu vida! ¡Adujame en tu corazón! ¡Lévame en tu corazón! ¡No ves que estoy llorando! ¡Hazme parte de tu vida, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Y dónde están las manos! ¡El patito! ¡Eh! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Ruido! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Y es el tema! ¡Te voy a dedicar con cariño a la linda gente del Chedillo! ¡Fuera, fera, 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 fera! ¡Vuera! ¡Eso! ¿Dónde está la familia Cocío? ¡Saludos para ellos junto a mi cariño! ¡Vuera! ¡Ca rumanta jamuzaikun! ¡Viva la patata de guispari! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 Vaya, vaya, quizá por si venga ¡Más suerte! Vaya, vaya, quizá por si venga ¡Más suerte! Así diciendo cantaremos flor hermosa Este gran día de carnaval nos arreglaremos ¡Más suerte! Así diciendo cantaremos flor hermosa Este gran día de carnaval todos bailaremos Este gran día de carnaval todos bailaremos Este gran día de carnaval ¡Los hinchas de bíster! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Esto es Bolivia! ¡Por siempre Bolivia, carajo! ¡Este es Eclipse, carajo! ¡Eso! ¡Más suerte! 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 Ahora sí que estamos todo el mundo Suena Vaya, vaya, quizá Pus y pesca Unilita Socta, vaca, coquisa Tal, cual, la yucatunca ¡No suelta! Vaya, vaya, quizá Pus y pesca Unilita Socta, vaca, coquisa Tal, cual, la yucatunca ¡No suelta! Así diciendo Cantaremos Corre hermosa Este gran día de carnaval Nos alegraremos Más o más Así diciendo Cantaremos Corre hermosa Este gran día de carnaval Todos bailaremos Este gran día de carnaval Todos bailaremos Todos bailaremos Todos bailaremos Este gran día de carnaval Hacemos el ingreso triunfal Eclipsen entre el río Este ciclo de Bolivia Este ciclo de Bolivia Con cajillo Con cajillo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que te ha pasado! 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 En la fiesta de mi pueblo En el tren de carnaval En el tren de carnaval En el tren de carnaval ¡Ahora sí que te ha pasado! 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 En la fiesta de mi pueblo, en el tren Hay una luz como estrella, testigo del amor En la fiesta de mi pueblo, en el tren Una linda suaviría, flor de azucar Si un boñera que baila, como el viento que baila El bailar de su boñera, ritmo de mi voz Si un boñera que baila, como el viento que baila El bailar de su boñera, ritmo de mi voz Muchas gracias Gracias a la linda gente de Entrevíos Gracias a los amigos de Sonido Más Gran Farón Producciones Muchas gracias Se vio de Grupo Iberia Al escenario Vida, 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 vida Eso Ya no puedes, ya no puedes Ruedo, hey, hey, ruta, hey Muchas gracias ¡Wow! Muchas gracias Se viene el Grupo Iberia Al escenario con todo cariño